¡Eso de cosas reales! Sin mejorar las condiciones económicas, sin reformar las instrucciones, será posible a la Revolución cumplir sus promesas. Zapata, octubre de 1913. Aquí en la Casa Chitlán. No. ¿Dónde está la Casa Chitlán? ¿Cómo se me olvidó el nombre de este lugar? Tulancingo. Si os sacrificáis por la patria, caerá sobre vuestra tumba un puñado de rosas. Zapata, octubre de 1913. Con la Revolución fue un cambio de personas, sino acto de justicia para quien trabajaba la tierra.